Como soy César el Justo, los voy a dejar decidir raza. ¿Qué quieren ver? ¿Esta madre? ¿O seguimos con Shark Tank? Esto es Shark Tank México. Esto comienza con la herramienta que podría resolver un problema de millones de mexicanos. Soy David Lozano, yo soy Oscar García y venimos de Contalisto. ¿De qué? ¿Contalisto? En este mundo hay dos cosas seguras. La primera es la muerte, adivinen cuál es la segunda. Pagar impuestos. Esto es claro. Nadie paga impuestos a estos perros. ¡Chos mierda en dos segundos, güey! El problema de todas las personas físicas en el país y en todo el mundo es que primero tener que buscar a alguien de confianza que te lleve tu contabilidad, después aprender a hacer facturas, después aprender a usar sistemas tecnológicos. Nuestra solución es una aplicación. Tú lo único que haces es registrarte, metes tu RFC y tu contraseña del SAT, que son ocho dígitos en automático. El sistema va a bajar todas tus facturas de ingreso, te va a mostrar el total, todas tus facturas de gastos y te dan un impuesto aproximado a pagar. Yo todavía batallo para entender algunas cosas de Hacienda. ¿Cómo qué? ¿Cómo todo? Es que quiero batallar con Hacienda. Güey, batallas un vergo con Hacienda, la verdad, para entender qué pedo... Para entender cómo te están cogiendo. ¿Aún se paga impuestos cuando puedes el teletón? Sí, pero lo puedes deducir, güey. Las donaciones son deducibles de impuestos. Por eso muchos de los que hacen las donaciones grandes forman parte del teletón. Entonces, digamos que teletón es mi mano derecha y empresa loca es del lado izquierda. Entonces, mi mano izquierda le dona a mi mano derecha. Mi mano derecha se guarda el dinero y mi mano izquierda va y dice... Güey, le acabo de donar a mi mano derecha. Ah, bueno, entonces esto lo que acabo de donar lo voy a deducir impuestos. Y mis impuestos que me faltan los voy a pagar con lo que le doné acá. Entonces, pagas bien poquito. Y así es como funciona. No es corrupción. Bueno, siento que es ser inteligente a la hora de deducir impuestos. A lo mejor me equivoco. No es que te equivocas. Es que está mal, moralmente. Ilegal no es, pero está mal moralmente. Ya dale play. Eh, güey, cálmate. Le estoy dando una clase a tu compañero de arriba porque está medio sonso. Y tú eres ese pinche vato único y detergente de... Ya, profe, llame eso. Ya me lo sé, güey. Me lo enseñaron el año pasado. Que tú y yo es repitiendo materias. Diez años, güey. No quiere decir que todos seamos igual de pendejos que tú. O inteligentes. Así que cálmese a la verga. Es que ya dale play. ¿Cómo me enverga, güey? No me des pinche órdenes que me enputo. Es más, te voy a banear, güey. ¿Cuánto cuesta? Son 99 pesos por mes. ¿Tú pagas una suscripción mensual? ¿Cómo? Tan poquito. Sí, claro. Nosotros usamos ya realmente tecnología. ¿Ya vendieron el producto? En noviembre sacamos nuestra primera versión del servicio. Y vendimos en estos seis meses 720 mil pesos ya facturados al día de hoy. 720 mil. Ok. ¿Qué están buscando de nosotros? Este, bueno, aquí venimos con ustedes para pedir 900 mil pesos a cambio de un 9% de la empresa. No, no, what the fuck? Oh, shit. Una pregunta. Cuando le tomas una foto y la escaneas, eso nada más para tener el registro, pero después tienes que teclear el monto de la factura y... Lo hacemos de manera automática. Cuando tú tomas la fotografía, nosotros lo que hacemos es enviar esta fotografía al sistema y actualmente estamos trabajando con tecnología de reconocimiento patrones para que pueda tomar cualquiera. Eso ya existe, ya, por supuesto. El 100% de los casos. El casi no 100% de los casos. Pero lo que estamos buscando es que se haga completamente automática. A la verga. Lo que voy a hacer es escanear todos mis tickets de todo en la vida. Hay algunos que son deducibles y hay algunos que no son deducibles, supongo yo. Es correcto, esa es parte del contador. Para usuario, el proceso es completamente automático y completamente simples. ¿De quién es la responsabilidad? Es decir, si una persona escanea una serie de tickets y hay varios que no son deducibles, él manda todo y después, con tal listo, dice que pague un X monto de impuestos. ¿Qué pasa si se filtraron, sin que lo sepa el usuario, se filtraron ciertos tickets que no son deducibles? ¿De quién es la responsabilidad? Me tienes encantado. No me desencantes. Dime cómo sé y estoy segurísimo de que no me va a caer la PGR y me va a llevar al bote porque pagué mal mis impuestos por tu culpa. ¡Una tras otra! Por dos razones. En primera, porque nuestro sistema ya lo comprobamos. Por detrás tenemos procesos de nivelar eso de que no se nos vaya ningún gasto. Y tenemos bajo los términos y condiciones que nos hacemos obviamente responsables de lo que estamos maquilando. Y dos, porque con los condiciones contables que tienes, nace ya tu pago referenciado y junto con tu pago que te mandó cada mes, se te envía la opinión de cumpleaños. Yo te voy a hacer una oferta ya, no eches tanto rollo. Yo te voy a dar los 900 mil pesos por el 20% de la empresa, pero quiero que me den una opción para dentro de un año, por otros 900 mil pesos, comprar otro 20%. ¿Qué pasa si se equivocan en el cálculo? Dices que tienes una carta responsiva. Sí, o sea, en el cálculo, pues realmente como... Ya cuando te hacen muchas preguntas es que ya no hay tanto interés. No, no, no. Mira cuando... Pero a ver, te voy a decir, es mi interés, ¿no? No es mi interés. El bote hizo como 10 preguntas, güey. Te voy a hacer una oferta. Alguien más pregunta, O sea, ya cuando te están preguntando es que no les interesa. ¡A huevo, a huevo! ¡Se mama! Por eso me encanta Arturo, güey. Me encanta, güey. Así que por favor, respóndeme. Te apasiona, te gusta, haces una oferta, vámonos. Venga. Perfecto. No, dame, venga, vámonos ya. ¿Quieres a un socio que te esté interrumpiendo todo el tiempo y ni siquiera escuché? Estamos hablando de negocio, vámonos. Lo que pasa es que no quiere oír otras ofertas, ya quiere que agarre la vez. Estamos hablando con uno. Todavía estamos lejos de que eso sucede. Oye, platícame un poquito de los ingenieros que... Güey, no le contestaron a la morra, güey. Ah, no, la mandaron a la... No, güey. Pobre de mi amiga, bien... Ah, se pasaron de verga, güey. Yo soy socio de otra empresa. Todavía no respondes acá, ¿eh? Sí, tú primero y después con la siguiente. En los cálculos, o sea, realmente la contabilidad, o cuadra o no cuadra, si no cuadra no está bien. David, Oscar, ¿qué dicen? ¿Aceptan mi propuesta? Quédate, todavía no han oído. Es muy interesante. Nada más los ingenieros, dime, porque a mí me interesa, porque yo tengo varios grupos de ingenieros en desarrollo y creo que esto es importante. Pero no hay ninguna propuesta. Hay una... Y lo hacen su parada en breve. ¡Ah, perro! ¡El Donas, el Donas! ¡Me encanta el Donas! Güey, yo soy el fan número uno del Donas, güey. Bien intenso el Arturo. Son negocios. Vele la cara, güey. Vele la cara de perro que tiene, güey. La cara de perro, güey. Cuando un negocio es bueno, te lo quieres llevar sí o sí. Podemos optimizar este sistema, podemos hacerlo completamente automático, lo podemos entregar básicamente a toda la república. Toda la gente le va a encantar pagar impuestos. Se vuelva mucho más transparente, se vuelva mucho más claro. Bien, tuvieron una oferta de los 900 mil pesos por el 20% y luego otro 20% por 900 mil pesos. O sea, un millón ochocientos por el 40%. Es correcto. Esa es la oferta que tienen. Yo les ofrezco no el millón ochocientos, sino dos millones de pesos por el 30%. Tómala. Se están dando. No, se están penetrando, güey. El nefastín por primera vez en la vida. Vele la cara de nefasto que tiene. Vele la cara de nefasto. Nefastín por primera vez en la vida. Se sacó el chile enfrente de todos. Y le están dando sus cachetadas, güey. Al Arturo. A mi papi Río Arturo. Creo que a mí se me hace que el que subía los videos era el Arturo, güey. Porque aquí ya me cayó bien nefastín. Ya me cayó súper bien. Güey, nefastín se la dio, güey. Se sacó el pepino enfrente de todos. Con perdón de la chica y las chicas que están en el chat. Sí se sacó acá el nefastín, brother. Yo soy más sencillito. Yo les doy el millón de pesos por el 9% que están pidiendo. ¡Ah, perros! A ver, me voy a bajar. ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! El donas, el donas calladito, tranquilito, comiendo pollito frito. ¡Ah, perro! ¡Ay! Me voy a bajar. ¡Eso es lo que quería oír! En vez de pedirles el 20 y una opción por el 20, les pido el 15 y una opción por el 15. O sea, me estoy bajando 10% del equity de la empresa. Ya de una vez diré la correcta. O sea, es el 30, el 30 por un millón ochocientos, yo les ofrecí el 30 por dos millones de pesos. Yo les doy los 900 mil pesos por el 9%. ¡Bravo! Eso es lo que pidieron. Eso está totalmente fuera de contexto. Porque realmente entiendo lo que son como emprendedores. Está totalmente fuera de contexto. ¿Quieren una oferta o quieren que les aconseje qué hacer sobre eso? ¿Oferta? Yo, yo la verdad creo que su negocio vale más de lo que están pidiendo. O sea, no coincide con la gente que les quiere pagar menos. Por eso me encanta el Donuts. Por eso el Donuts. ¿Qué dice el Donuts? ¿Qué él dice el Donuts? Yo no coincido con lo que estoy diciendo. Porque el de mi chica a huevo. A huevo. ¿Trae tacos? O sea, tu aplicación, mientras estoy pagando impuestos, ¿me puedo pedir una pizza? El Donuts es... Es mi ídolo, güey. Me pararía Donuts, pero no puedo pararme. Sí coincido con los que le quieren pagar lo que ustedes pidieron. Les aconsejo aparte que ustedes deberían proponer unir a varios... Porque hay mucha gente que les puede aportar clientes de diferentes maneras. Todos son valiosos. O sea, yo soy el que menos cliente les puedo aportar, pero les puedo aportar mucha estrategia y dinero, ¿verdad? Ah, pero... Yo pago un millón y medio por el 10%. Pueden contraofertar y decir, bueno, me gustaría este y este y este por cuánto, etc. O me gustas tú solito por tanto, tú solito cualquiera, ¿eh? Si el Puma es independiente. No, no, igual. Y así se maneja ahorita y en el futuro. Tómenlo en cuenta. Vamos a pensarlo. Sí, queremos pensarlo. Vamos a tomar un minutito nada más. Claro. No, ¿qué hacemos, raza? ¿Por qué nos vamos? ¿Arturo y Nefastín? Yo me quedo en la morrita. Güey, qué naco eres, güey. Qué naco eres, Leo. En serio, qué naco, güey. Yo digo que unas al Arturo y Nefastín, 15 y 15. Con el donas por la estrategia y la chica. Gracias, pero lo siento a Stevie Turner. Qué naco también, güey. Güey. Qué naco son, güey. Yo me iría... Al Chile. Verga, es que está bien cabrón, güey. Los cinco están bien huevudos, güey. Donas me ofrece un millón por el 9%. Donas y la chica por el 2 millones por el 20%. 1.5 a todos. Nadie se va a meter así por el 9%. Nadie se va a meter por el 9%. Donas y Nefastín por el 18%. Yo me iría con el Donas, el Nefastín y Arturo. 30%. 10, 10 y 10. 1.5 millones cada uno. 1.5 millones cada uno por el 10%. Y me jalo al Arturo, al Donas y al Nefastín. Si quieren. Y si no, a la verga el Arturo y me quedo con el Nefastín y el Donas. 30% de la empresa es mucho, no mames. No es mucho, carnal. No es mucho, créeme. 30% por llevarte en la bolsa, güey. 3.5 millones de pesos. Y traerte a Carlos Bremer. Arturo. Y al otro pendejo del Nefastín. No es mucho. 4.5, perdón. 4.5 millones de pesos. Tienes razón, güey. Arturo no, porque va a querer comprar otro 20. No se lo vendes, güey. 4.5 millones de pesos. ¡Ah, perro! Lo que ellos no saben es que nosotros no necesitamos tanta inversión. ¡Ah, perro! Torciéndotelos, güey. ¡Ah, perro! ¡Ah, perro! Pero con unos, menos y con otros. Pues estamos tratando de aterrizar una decisión. Nos gusta la oferta y nos gusta la oferta. Queremos ver si hay alguna... A ver, a ver, pon nombres. ¿Aquí? Sí. La de Arturo y la de Rodrigo. Sí, 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 la de Arturo y la de Rodrigo. Pero gracias por participar. Para nosotros es mucho más atractiva la atracción y la exposición que podría tener el producto que la inversión inicial, porque el producto ya está operando. Los vi desde que llegaron, son abusadísimos. Entonces, queremos ver si hay alguna forma de juntar estos dos esquemas para poder llegar uno solo y, pues, arrancar. Podríamos, en lugar del 15 y el 15, si les parece y estás de acuerdo, darles por el 30, lo que dijimos, los dos millones de pesos, para que nos quedemos 15 y 15, y que participemos, que le echemos ganas que nos motive. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. O sea, 15 tú, 15 yo, tú pones un millón, yo pongo un millón. Me parece justo. Entonces, ¿cuál va a ser? No mames. No mames, ¿es en serio? Güey, 15 y 15 por 2 millones. No, 15 y 15 por 3 millones. 15 y 15 por 3 millones. Sin pedos. El Donas daba más por 20% menos. Acuérdense que muchas veces, como él dice, el capital no era tan necesario. Lo importante aquí es que lleguen a más personas. O sea, el vato es lo que dice, qué pendejos. Acuérdate que muchas veces no es tan importante en una empresa cuánto dinero recibes de inversión, sino cuánto dinero puedes sacar adelante. No sé cuántas ventas puedes tener. Más estatístico que el dinero. Sí. Arturo te llega a todo el país. Sí. Y Estados Unidos, más que nada. Pero Estados Unidos no creo que no se metan para allá. Pero, y este güey tiene el sistema lo tecnológico y ese pedo que les puede ayudar, güey. Ustedes sí está cabrón, güey. Está padrísima. Está padrísima. Muchísimas gracias, Arturo. Gracias. Vas a ver cómo nos va. ¿Cómo se llama la empresa? No me acuerdo. Nos hicimos los dos súper grandiosos de haber logrado este deal con dos de los tiburones más importantes para el impacto de nuestra empresa. Este estuvo aguerrida. Estuvo aguerrida, eh. Andan bravos, eh. Veníamos a ganar. Venimos a ganar. Estuvo agar. Venimos a ganar. Venimos a ganar. Venimos a ganar.